Bueno, en esta oportunidad se me ha pegado un poco el acento del Porto, pero bueno, en esta oportunidad voy a hacer algo que es poco usual hacer en televisión y que es presentar algo donde uno mismo participa. En este caso, yo misma se los voy a presentar porque no quise perder la oportunidad de compartir con toda Venezuela la experiencia de posar para el lente de unos artistas de la fotografía, como lo son Iván Dumont y Rodolfo Regalado, que fue simplemente maravilloso. Bueno, ya he tenido la oportunidad también de hacerlo antes porque ellos son los fotógrafos oficiales del Miss Venezuela y por supuesto que las cámaras de portadas estuvieron presentes en esta sesión que forma parte de mi preparación al Miss Universo. Y aquí se las traigo. Adelante, señor director, por favor. ¡Gracias! 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 Yo creo que, por ejemplo, para este trabajo con Marelisa, digamos que más allá de cualquier parafernalia en exteriores o de escenografía, quisimos concentrarnos en lo que era su rostro! ¡Gracias! Y se diseñó esa camisa que están viendo allí, que es una blusa realmente, la confeccionó Hugo Espina y la verdad que... Y la estamos viendo allí, la estamos viendo. Sí, quedó muy bien, porque digamos que de alguna forma te enmarca el rostro de Marelisa y este... ¡Una flor! Sí, es sumamente elegante también. ¡Una flor además belliza! Además que si me canso un momentico, me volteo, nadie me ve y me vuelvo a volver. ¡No! ¡Para va a mentiramente! Descubrimos varias funciones luego a la blusa, ¿verdad? A la blusa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es un espectáculo. El maquillaje, el estilismo, ¿a cargo de quién? Bueno, de mis profesores, el maquillaje de Luis Enrique Urbano y el peluquería Albenis Vilches. ¡Preciosa! Las fotos están espectaculares. ¡Gracias! Muchísimas gracias. Bueno, Marelisa por supuesto como excelente modelo y el lente de Iván, que de verdad impresionante. Esta foto me encanta, el vestuario de ese rojo. Ese vestido también, este, digamos que lo diseñé yo pero lo confeccionó Hugo, este, y es un poco eso, era como ir buscando una imagen de Marelisa, digamos, inusual, este, y quizás nos fuimos un poco por ese lado de vincular la moda, los volúmenes, este tipo de cosas para que de alguna manera nosotros tener una imagen de ella que fuera distinta. Bueno, nos encantó, primero que nos visitaras a nuestras compañeras esta mañana y por supuesto ese trabajo bellísimo que nos presentaron Marelisa e Iván, y felicitarte Marelisa porque en esta presentación de tu sesión fotográfica te luciste. Bueno, gracias. Este muchacho ha sido un disfrute y un tremendo placer tenerla aquí en el estudio. Ahora vamos a hacer un contacto con la cocina porque ahí está Don Emilio con el pollo. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí.